Como comprenderéis, teniendo a Javi García Martínez aquí, no le íbamos a dejar escapar tan fácil. Así que vamos a hacer una discusión sobre nanotecnología, que es su tema de especialidad. Así que le voy a volver a invitar al escenario. Javi, por favor. Y acompañando a Javier tenemos también a Tim Harper, fundador de científica.com, emprendedor, inversor, divulgador de la ciencia y gran conocedor de la nanotecnología. Bueno, creo que tenéis preparado una charla cada uno y luego vamos a discutir un ratito. Así que empezar. Bien, gracias. Creo que vamos un poco retrasado, pero el futuro a menudo lleva un poco más de tiempo de lo que esperábamos. Así que en esta sesión vamos a intentar hablar del futuro de la nanotecnología, lo que es la nanotecnología o lo que significa literalmente. Bien, mucha gente me pregunta ¿para qué sirve la nanotecnología? Hemos gastado 67.000 millones de dólares en la investigación de la nanotecnología, es dinero público. Pero la mitad se ha realizado a través de financiación privada. Si la gente invierte 100.000 millones de dólares en algo a un plazo de 10 años, tiene que ser de alguna autoridad. Mi historial, mi formación es bastante variado. Trabajé como científico en la Agencia Espacial Europea. Esta es una fotografía mía hace 20 años, antes de comenzar en la vía emprendedora. He cofundado una serie de compañías. Una es la de Nanosites, en la que utilizamos un laboratorio tecnológico gubernamental y lo convertimos en un instrumento científico nuevo y hemos tendido un gran volumen de ventas. He pasado mucho tiempo asesorando a las agencias inversoras gubernamentales acerca de cómo utilizar su financiación para ver alguna forma de retorno en el trabajo que estamos realizando. Hemos trabajado también en el Foro Económico Mundial y trabajo en el Centro de Tecnologías Emergentes. Estamos intentando conectar tecnologías emergentes, no solamente la nanotecnología, sino cualquier tipo de nuevas tecnologías con los problemas globales a los que nos enfrentamos en la actualidad. Bien, esto es lo que la nanotecnología era. Estos son los bloques de construcción de la naturaleza. Podemos hacer cosas impresionantes, algo que no habíamos imaginado antes. Cosas muy, muy pequeñas. Podemos ir en distintas direcciones. Somos componentes ínfimos de distintos elementos como ordenadores, etcétera, o incluso de cosas que aún no hemos tenido en cuenta. De todo aquello que el ser humano puede imaginar, todo esto es la nanotecnología y sus aplicaciones futuras. Bien, no sé si han recibido el sonido bien, pero hemos visto una selección de algunas de las cosas más aburridas que podemos hacer con una de las tecnologías más potentes que ha inventado el ser humano en los últimos cientos de años. Sus aplicaciones se pueden utilizar para la creación de teléfonos, móviles, etcétera. Lo que le gusta a la gente acerca de la nanotecnología hace 15, 20 años es lo que Drexler llamó los motores de la ingeniería. Él dijo que se podían colocar los átomos de las moléculas donde queríamos y esto nos daba la oportunidad de crear esto, por ejemplo. Aquí, a nivel molecular, las nanomáquinas hacen bloques de construcción a partir de materiales crudos. Los eligen por su tamaño, por su forma, rechazan a otros y solamente eligen las moléculas válidas, que contienen cuatro átomos, dos de carbono y dos de hidrógeno. Se construyen bloques de distintas formas y tamaños. Un sistema de contenedores lleva estos bloques desde donde se hacen hasta donde se necesitan. Bien, el problema con todo esto es que asumimos que podamos tomar un átomo, colocarlo en un sitio y mantenerlo ahí. De hecho, no se puede. La ley de física, las leyes de la física dicen que las cosas se mueven cuando sufren movimiento o desplazamiento. Bien, lo que estamos proponiendo es eliminar la tecnología que tenemos y volver a algo similar a esto, que es un motor victoriano diseñado por Charles Babbage en el siglo XVIII. Es interesante, aunque no relevante, a la nanotecnología, pero no lo necesitamos, porque la naturaleza ya nos ha dado las herramientas. En este vídeo hemos visto cómo se cogen átomos y moléculas para convertirlos en cosas que pueden ser útiles. Ya tenemos cosas que lo hacen, existen en la naturaleza y si vemos el modo en que estamos hechos, nosotros mismos estamos hablando de átomos, hidrógeno, carbono, nitrógeno, uniéndolos para construir cosas que son sistemas útiles. Y esto es una construcción de abajo arriba y esto es lo que está haciendo la nanotecnología, o al menos intentándolo. Tenemos que compararlo con lo que hace la nanotecnología, lo que nos da la naturaleza con lo que podemos hacer. Si vemos algo como el ADN, vemos el mejor medio de almacenaje que se haya inventado jamás. Yo no puedo leer por completo un CD, un disquete, ya no puedo leer un disquete que escribí hace años, pero el ADN almacena la información desde hace dos o tres mil millones de años. Y vemos que hay distintas bases que, si las transcribieramos a un sistema binario, vemos que el genoma humano ocuparía menos espacio en el disco de los ordenadores que otros materiales. Así que es una manera muy eficaz de almacenaje de datos, incluso, aunque es autocicatrizante. Todos los datos pueden ser copiados una y otra vez para ser mutados, pero cada copia nos permite la supervivencia de estos datos durante miles de millones de años. Y nosotros estamos intentando copiar este sistema. Y si vemos lo que nos permite crear en un sentido descendente o ascendente, es crear sistemas. Sistemas como este pequeño escarabajo, escarabajo del espárrago. Y el caparazón está construido a base de elementos que producen protección, color, que utiliza distintas proteínas para utilizar todos estos elementos como protección, color, etcétera. Si nosotros intentáramos construir algo parecido con una tecnología similar, tendríamos que utilizar polímeros que hemos aislado a partir de distintos elementos naturales. Bien, ¿y qué podemos hacer con esta comprensión de la naturaleza? Bien, esto es lo que mi compañía está haciendo. Nosotros estamos trabajando con diagnósticos médicos y los problemas con diagnósticos médicos es que tenemos una muestra de sangre, lo llevamos a un laboratorio para hacer un test. Eso lleva tiempo, dinero, es caro. Y lo que estamos haciendo es que estamos utilizando nanopartículas para su impresión. Y estamos viendo un resultado muy, muy económico. Lo que hacemos es que tomamos un agente sanguíneo, lo mezclamos con otros elementos y aquí tenemos fotodetectores impresos. Vemos que al final vemos una medición de la emisión de luz y vemos que es un test que vale cinco dólares aproximadamente, que se utiliza una única vez. Y esto sirve para el diagnóstico médico. Partimos de test ya existentes y los llevamos al punto. O lo que queremos hacer es utilizarlo de manera muy económica y rentable. Voy a mostrarles algunas simulaciones, distintos dispositivos para que os den una idea de los dispositivos que tenemos en la actualidad. Y estamos obteniendo inversión para la creación de nuevos dispositivos. Y estamos trabajando con cinco mil años de ciencia. Hemos estado observando el mundo de los humanos durante cinco mil años desde un punto de vista astronómico. Y hemos cambiado el mundo de manera significante durante cien años. Pero solamente desde los últimos veinte años hemos comenzado a darnos cuenta de lo que hemos estado haciendo. Pero lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido tener control de los materiales. Y esto es un punto fundamental para la nanotecnología, el control de los materiales. Los materiales son importantes para hacer ropas, para distintas herramientas de caza, de calefacción, distintos elementos como el carbón, hierro, petróleo, cobre. Hay que hacer mucho trabajo para producir estos materiales que nos permitan realizar nuestro trabajo. Y los materiales han diseñado nuestra cultura en los últimos diez mil millones de años. Empezamos como una raza que cazaba y que recolectaba todo lo que disponía en su entorno. Utilizaba el agua, la caza, lo cocinaba, etcétera. Luego nos fuimos un poco más inteligentes cuando vimos que podíamos extraer distintos materiales como el hierro, los polímeros. Y cada vez nos estamos convirtiendo en personas más inteligentes en el uso del acero, de los polímeros, de la nanotecnología. Y esto a dónde nos lleva. Es a ser capaces de conseguir lo que llamamos materiales por diseño. Es decir, si queremos procesar datos en la actualidad, tomamos sílice o tierra, lo transformamos en sílice, transformamos… La transformación lleva tiempo, energía y lo forzamos a procesar la información. La naturaleza no lo hace con las neuronas ni con el ADN. Y lo que estamos empezando a entender con la nanotecnología es cómo funciona todo esto. Y estamos llegando al punto en el que decimos cuál sería un material ideal si quisiéramos producir un mejor catalizador con mejor rendimiento o si queremos una conversión más eficaz de la energía solar en alguna forma de motor de almacenaje útil. 5.000 años de ciencia han permitido nuevas tecnologías. Hasta 1.650, si no lo veíamos con el ojo humano, no existía. Cuando Huygens y Huck inventaron el microscopio óptico, comenzamos a hablar de un mundo microscópico. Con el microscopio electrónico, los 30, los 40, que nos permitieron trabajar con dimensiones que permitieron realizar semiconductores, etcétera. Y luego llegamos a distintos tipos de microscopios que nos permitían entender qué es lo que estaba funcionando a otro tipo de escala. Esto llevó a los semiconductores, a la comprensión de la biología, de la nanotecnología, la biología sintética y la ingeniería, la geoingeniería. Donde estamos llegando es a un mayor control de las cosas. Estamos pasando de un control de los materiales a ser capaces de manipular y controlar todo el sistema. Hablo de procesamiento de materiales, algo pasivo, que tomamos algo que crece en un campo o que se forma naturalmente y lo procesamos. Y una vez que hablamos de cosas, hablamos de cómo podemos hacer una ingeniería a través de los cereales o de las células, cómo podemos crear refinerías para poder ser más activos. Y todo esto se produce porque estas herramientas nos han permitido comprender algunos de los trucos que la naturaleza ha realizado. Este es un ejemplo típico de una compañía llamada Salvinia. Es una célula, perdón, llamada Salvinia. Es una célula móvil. ¿Cómo funciona? Bien, si la vemos altamente magnificada, lo que vemos es que tenemos esta estructura en forma de huevo. Vemos que hay células muertas al final y todo está impermeabilizado con partículas nanomicroscópicas de cera y esto atrae las partículas de agua. Y aquí vemos que se crea un encampo de fricción entre la célula y el agua. Esto es lo que se ha hecho en el campo de los textiles en los últimos años. Si fuéramos capaces de aplicar esta tecnología al campo de la naviera, se podría ahorrar hasta un 10% del combustible que se utiliza para los transportes. Así que durante 10 años se ha estado hablando de la industria de la nanotecnología, donde se sitúa. Pero es algo que nos rodea constantemente en los cosméticos, industria textil, tratamiento de aguas, iluminación. Nos ha proporcionado muchas cosas. Es un poco como decir, ¿dónde está la industria de la física? Bueno, no hay una industria de la física, pero tiene muchas aplicaciones. Es algo parecido. En los últimos 20 años en IBM se aislaron 35 átomos diferentes. Y esto, bueno, ¿a qué llevó? Pues se continuó trabajando y se empezó a utilizar en computación cognitiva. Esto es un ejemplo muy importante de cómo se puede combinar el poder de la computación con la neurociencia y la nanotecnología para comprender cómo funciona la naturaleza y poder replicar esta. Podemos ver que lo que se veía en parte de esta tecnología emergente estaba muy relacionado con la biología sintética. Vemos algo que se parece mucho a la ley de Moore. Es una línea directa. Ahora nos encontramos en una era de ciencia y tecnología en la que las cosas se están moviendo de forma mucho más rápida que anteriormente en el pasado. Vivimos en un mundo interconectado. Tenemos Twitter, tenemos Facebook. China ha realizado esfuerzos inmensos en lo que se refiere a la ciencia y eso está pasando a formar parte de Internet poco a poco. Es decir, que se está convirtiendo en algo enorme. ¿Es la nanotecnología más pequeña, más rápida y una materia mejor? Bueno, algo que estamos intentando hacer, perdón, es asegurarnos de utilizar la nanotecnología de forma efectiva porque tenemos un gran número de problemas muy importantes en el mundo como la población. Vamos a tener que… Va a haber más de nueve o diez mil millones de personas en el mundo y eso nos lleva a tener una gran presión en lo que se refiere a los recursos. Tenemos que hacer cosas como construir, hacer grandes construcciones y esto puede llevar a desastres inevitables que por supuesto siempre tienen un coste medioambiental y humano. Así que una de las cosas que estamos haciendo con la nanotecnología es la idea de modificar los materiales pensando, ¿podemos conseguir una tecnología que haga que esto no ocurra? ¿Podemos conseguir alternativas a los recursos actuales en algunas áreas? Por ejemplo, en el caso de la tecnología con las pantallas táctiles, etcétera, en la India, también podemos utilizar nanotubos, gráficos. Estamos viendo que nos estamos quedando sin ciertos recursos y pensamos, ¿podemos construir algo que puede funcionar, incluso de mejor manera? Ese es parte del trabajo que hemos estado realizando en el Foro Económico Mundial y la conclusión es que sin la utilización de esta tecnología no seremos capaces de proveer para un mundo con 9.000 o 10.000 millones de personas. Por el momento, cada vez es más difícil la comercialización, cada vez hay menos capital para las etapas más tempranas del desarrollo científico y uno de los grandes riesgos que corremos es tener la tecnología, pero no ser capaz de desarrollarla o ofrecerla de forma efectiva. Y finalmente, creo que toda esta evidencia muestra que esta combinación de nanotecnología y la biociencia será tan importante en este siglo como fue los polímeros y los semiconductores en el siglo XX. Es una idea de la total transformación de la tecnología y la sociedad. Y está bastante claro que contamos con las herramientas necesarias y el problema es que tenemos que ser capaces de desarrollarlas y ofrecerlas de forma útil e inteligente para el bien común. Si quieren saber algo más sobre esto, se pueden contactar conmigo de forma directamente en mi correo electrónico o a través de Twitter. Gracias. Como tengo las transparencias en inglés, lo más adecuado es que dé la presentación en castellano. La mayoría podríais entenderme mejor. Bueno, muchas de las cosas que hago, aparte de crear empresas y trabajar en el Fondo Económico Mundial y otro tipo de cosas, también enseño química. Soy profesor de química en la Universidad de Alicante y esto es una de las cosas que suelo contarle a mis alumnos. Esta es la tabla periódica. Esto es cómo mostramos a nuestros alumnos todo el universo. Ahora mismo tenemos 113 elementos en la tabla periódica y esto es casi un icono de la ciencia, cómo entendemos el universo. Cada casilla de esta tabla representa un elemento. Estamos tan acostumbrados a trabajar con la tabla periódica que uno podría ir, por ejemplo, al elemento oro y rápidamente viene a nuestra imaginación unas propiedades que son características del oro. Es un metal que conduce a la electricidad, que es inerte. Pero esta tabla periódica en realidad es demasiado del siglo XX. Es demasiado dos dimensiones. Quizá la verdadera revolución sería empezar a pensar en la tabla periódica en tres dimensiones. De manera que cada elemento de la tabla periódica no tenga unas propiedades que vienen definidas por su lugar en la tabla periódica, por su número atómico, sino realmente por cómo están ordenados los átomos en su estructura. Y esto es realmente cómo entiendo yo la nanotecnología. Entiendo la nanotecnología como una tercera dimensión en la tabla periódica, de manera que si ahora seleccionamos un elemento, quizá aquí el paradigma es el carbono, ya no es suficiente con decir es el elemento carbono y está en esta posición, porque las propiedades del carbono van a ser muy diferentes si se trata de nanotubos de carbono, de fulerenos, de grafeno, de grafito, de diamante. Y esto es cómo la nanotecnología está enriqueciendo la paleta de los químicos y los científicos del siglo XXI. Antes que nada la nanotecnología es una revolución científica porque nos hace entender la naturaleza de forma distinta. Es antiintuitiva, de manera que no es intuitivo que venimos del mono, porque nuestros padres fueron seres humanos y nuestros abuelos también, y es difícil imaginar que alguna vez venimos del mono. Tampoco es evidente darse cuenta que cuando uno rompe dos trozos de oro y los hace más pequeños, hay un momento en el que el oro deja de ser dorado, deja de ser un metal y deja de conducir a electricidad. Y esto realmente es la revolución que supone la nanotecnología, en mi opinión. Pero hoy estoy aquí para hablaros de algo distinto, de lo que he llamado el siguiente reto de la nanotecnología, que es cómo hacer dinero con ella, la comercialización. Y esto es el reto de mi conferencia de hoy, cómo crear una industria de la nanotecnología a partir de la ciencia que estamos construyendo en los últimos diez o veinte años. Es evidente que la nanotecnología ha impactado prácticamente todas las ramas del saber, la química, la física, la biología, la medicina. Y cualquiera que lea literatura científica se da cuenta que prácticamente todos los journals, conferencias científicas incluyen ahora sesiones sobre nanotecnología. Cada año tenemos decenas de miles de artículos científicos sobre nanotecnología. Y aquí muestro una gráfica en la que aparece la distribución geográfica liderada, de momento, por Estados Unidos. En segundo lugar, Japón tiene una posición destacada. Pero en tercer lugar está China. Soy revisor de varias revistas científicas y antes era extraño encontrar un artículo que venga de China. Luego fue raro no encontrar un artículo que no viniera de China. Luego lo raro fue encontrar un buen artículo que viniera de China y ahora China puede competir a nivel de calidad y cantidad con cualquier otro país. No es sorprendente que esta explosión en el número de artículos científicos en nanotecnología viniera seguida con una explosión en el número de patentes y casi parece artificial esta gráfica pero es real en cuanto al número de patentes en Estados Unidos con una progresión exponencial. Aquí es otra fuente en la que se puede ver el número de patentes tanto en Estados Unidos en la Unión Europea y en Japón. Es evidente que Japón con la crisis económica que sufrió a principio de los 2000 ha reducido su número de patentes. Pero independientemente de todo esto ha habido una explosión exponencial en cuanto al conocimiento generado en cuanto a nanotecnología. Bueno, aquí llegan ahora las consultoras, proyectan escenarios y este es uno de las gráficas más conocidas. Esto estuvo publicado por la Unión Europea y aparece en alguna de las fuentes en las que se observa el crecimiento del mercado mundial de nanotecnología pronosticado para los 15 primeros años del siglo XXI. Si quitamos un poquito el ruido, vemos que este inicio de la explosión en el mercado de nanotecnología vino alimentado por una inversión muy significativa inicialmente de Estados Unidos con la National Nanotechnology Initiative pero después prácticamente con todos los gobiernos del mundo. y por año había una inversión, por ejemplo en el 2008, una inversión de 13 billones de dólares prácticamente al 50-50% entre inversión pública y privada en nanotecnología. Y por supuesto parecía evidente que esta era o que esta es la previsión para el futuro. Claro, el trabajo es público en 2006 y quizá lo que no se tuvo en cuenta fue alguna de la realidad que estamos viviendo hoy. El reto, y este es el objeto de la charla, del tiempo que quiero compartir con vosotros, es cómo crear una industria de la nanotecnología en la situación actual. Porque una de las preguntas que me hacen con más frecuencia es bueno, se oye mucho la de la nanotecnología, pero ¿esto cuándo va a ocurrir? Y hay algo de lo que decía Tim, hay algo que ya está ocurriendo y prácticamente no nos damos cuenta en productos que yo llamaría de primera generación pero todavía no hay una industria como la puede haber en la biotecnología o las ciencias de la información. La pregunta que intento responder hoy es ¿qué podemos hacer ahora, concreto, para crear la industria de la nanotecnología en el siglo XXI para que cree los puestos de trabajo, las empresas y el valor que necesitamos tan desesperadamente? Mi primera recomendación sería construir sobre lo que ya tenemos. Esto es un mapa, me parece muy interesante, sobre un proyecto de Estados Unidos, del Project on Emerging Nanotechnologies que muestra fundamentalmente las empresas y organizaciones que trabajan en nanotecnología en Estados Unidos. Vemos, como es evidente, que los estados que más trabajan en nanotecnología son Massachusetts, California, Nueva York y Texas. Pero está repartido, hay una gran infraestructura sobre la que crear y España no está ajena a esta revolución. Existen en España un número importante de empresas que trabajan directamente en nanotecnología. Por supuesto hay muchas más que incorporan algún proceso de nanotecnología en sus procesos pero no es algo extraño, no deberíamos pensar que vamos a empezar desde cero, sino que podemos construir sobre algo que hemos ido generando en los últimos cinco o diez años. La segunda recomendación sería empezar sobre aquellas tecnologías que tenemos ya. Tecnologías que podríamos llamar de primera generación, que en general son recubrimientos, repelentes, pinturas o materiales compuestos, que contienen diferentes mezclas de nanopartículas o nanofibras. Y estos productos están en el mercado. Hay más de 500 productos, algunos los ha mencionado Tim, que incluyen ya nanotecnología. Y hay un mercado sobre el que podemos empezar a construir sobre nanotecnología. Es un mercado emergente, es un mercado que no es directamente nanotecnología, sino que incorpora procesos de nanotecnología, pero se puede construir sobre algunas de las cosas que ya tenemos. Otra, una tercera recomendación que me parece muy importante es que tenemos que prestar atención a las preocupaciones reales que hay sobre temas de seguridad, salud y impacto medioambiental de las nanotecnologías. No debemos cometer los mismos errores que ocurrió con los organismos modificados genéticamente, en el cual empezaron a implantarse antes de que estuviera clara la regulación y los efectos sobre los seres humanos. Y desde el público se respondió con una cierta resistencia a este tipo de tecnología, porque no se había entendido bien, no se había regulado bien, no se había etiquetado bien. Por lo tanto, mi recomendación en este campo es que debemos hacer, se debe prestar gran atención al estudio del impacto medioambiental y sobre salud de los nanomateriales. Debe existir una regulación clara y estándares de terminología y nomenclatura internacional que nos permitan reconocer. Uno de los problemas para los que trabajamos en nanotecnología es la proliferación de términos, nanoflores, nanoladrillos, nanogilding blocks, al final ya nada significa nada y necesitamos que haya claramente una regulación en tema de etiquetado, estándares, terminología y nomenclatura en nanomateriales. El tema de mejorar la comunicación es también muy importante y también el entendimiento por parte del público de qué queremos decir con nanomateriales. Es un tema difícil, pero no podemos obviar que la mayoría de la investigación que se hace en nanotecnología hoy se hace en las universidades. Para ser sincero con ustedes, para mí, una de las razones por las cuales la nanotecnología todavía no ha impactado en la sociedad es porque las personas que están desarrollando el conocimiento no están tan preocupadas por crear empresas como están por aumentar el número de papers que se siguen publicando en esta área. Si uno ve la producción científica de nanotecnología comparado con la creación de nuevas empresas en el área, es evidente que los generadores de conocimiento en nanotecnología no están trabajando suficiente en el tema de creación de valor y de transferencia tecnológica en nanotecnología. Por lo tanto, es fundamental crear el ecosistema adecuado para que los investigadores, aquellas personas que están haciendo los descubrimientos que se publican todos los años en miles de revistas, miles de artículos científicos, se consolide y cristalice en nuevas empresas. Por lo tanto, hay que crear equipos multidisciplinares en los que no haya simplemente un profesor con sus alumnos, sino que se integren diferentes departamentos y que tengan objetivos claros de grandes mercados como pueden ser la energía, la salud o los materiales. Finalmente, la última recomendación es, en mi opinión, hoy en día las empresas que trabajan en nanotecnología están excesivamente enfocadas en el producto. Hay demasiadas empresas de nanotecnología que fabrican nanotubos de carbono, o fulerenos, o sea, nanopartículas de titania. Yo creo que debemos movernos de la visión en el producto a la visión en la solución, porque de esa manera aumentamos en la cadena de valor. No es lo mismo fabricar nanotubos de carbono que tenemos que vender a quien nos los quiera comprar y si lo que estamos vendiendo son soluciones, por ejemplo, el ejemplo que ponía aquí es para las aspas de turbinas eólicas, de los que ya no son los nanotubos de carbono, sino el nanotubo de carbono conformado en una tela de carbono que luego se mecaniza en una nanocomposite, en nanotubos de carbono que finalmente se incorpora en una aspa de una turbina. De esa manera realmente creamos una industria, no creamos simplemente producción de productos concretos y se aumenta la cadena de valor. Este énfasis en los productos frente a las soluciones es una característica evidentemente de las industrias emergentes y cuanto más nos movamos hacia proveer de soluciones, mejor. Me gustaría parar aquí por un momento y contaros cuál ha sido mi experiencia, y a las lecciones que yo he aprendido durante estos años en los que he creado Rive Technology. Este es uno de los artículos que publicaron sobre nuestra empresa, Cracking the Energy Problem, y publicó MIT Technology Insider. Rive Technology es una empresa del MIT, es un spin-off del MIT, que comercializa la tecnología que descubrí allí. Básicamente lo que consiste esta tecnología es en mejorar la eficiencia de los procesos de refino. En el corazón de cada refinería existe una unidad, que es la unidad de craqueo catalítico, en la cual se pone en contacto el crudo a altas temperaturas con un catalizador, de manera que cuando se ponen en contacto el catalizador y el crudo, el crudo se rompe en moléculas más pequeñas que constituyen la gasolina, el diésel y otros productos de alto valor añadido. La estructura de este catalizador es una estructura abierta con poros, de manera que los hidrocarburos pueden entrar dentro de la porosidad del catalizador, craquearse, romperse y generar gasolina. Otras moléculas más grandes, también presentes en el crudo, no pueden entrar al interior del catalizador y dejan la refinería sin convertirse, es parte del crudo que no se aprovecha. Nosotros hemos encontrado una manera utilizando estas moléculas gigantes, estos sulfactantes, para expandir la porosidad de estos catalizadores, de manera que ahora también las moléculas más grandes pueden entrar dentro de la estructura del catalizador, romperse y de esa manera generar más gasolina, más diésel, más beneficios para la refinería y menos impacto para el medio ambiente, ya que el proceso se hace más eficiente. Esta es la tecnología. ¿Cuáles son las lecciones que he aprendido yo durante estos años en Rave Technology? Lo primero que tengo que decir es que seguramente no hubiera creado esta empresa si no hubiera ido a MIT. Cuando fui a MIT mi objetivo fundamental era publicar nanotecnología. Este es mi campo de investigación, había hecho el doctorado sobre nanotecnología y quería publicar. Realmente fue una experiencia de aprendizaje ir allí y darse cuenta cómo realmente se pueden crear empresas y crear este ecosistema en el que los científicos se sienten en crear empresas realmente espectacular. Para nosotros es fundamental también tener propiedad intelectual, proteger la tecnología y licenciarla de forma inteligente, trabajando con socios estratégicos de manera que no compitas con los jugadores del mercado, con la gente que hoy está vendiendo productos a la industria, sino trabajar con ellos para añadirle valor a los productos que ya están vendiendo. Para una pequeña empresa que tiene capital limitado es muy importante encontrar el balance adecuado entre creatividad, probar muchas cosas, mejorar el producto y el foco. El foco quiere decir que tenemos que producir y vender pronto, antes de que se nos acabe el capital. Otra cosa muy importante para mí que nos falla nanotecnología es ir por las grandes oportunidades, por la energía, por el medio ambiente, por la salud. Es fundamental que el premio sea suficientemente grande como para que merezca la pena la inversión. Y lo más importante, y esto nunca me cansa de decirlo, es el equipo. El business plan falla, la tecnología hay que mejorarla y lo único que uno tiene para solucionar estos problemas es su gente. Por lo tanto, lo más importante de cualquier nueva empresa, en mi opinión, es el equipo. Y finalmente, algunas recomendaciones generales sobre cómo crear empresas bien en nanotecnología o de forma ya más general. En primer lugar diría que es fundamental inspirar, capacitar y conectar a la gente joven, crear el ecosistema que permita que realmente estas tecnologías no se queden en artículos científicos, sino que realmente creen una industria. Es fundamental, sobre todo en Europa y en España en nuestro caso, desregular el tema de creación de nuevas empresas y simplificar notablemente el tema de creación de nuevas empresas y las consecuencias de que las cosas vayan mal. Parte de la cultura de no aceptar el riesgo en nuestro país es porque te pasan cosas muy malas si las cosas van mal y no puedes pagar tus créditos y no puedes pagar a tus inversores. Ese tipo de regulación hay que eliminarla. Tenemos que pasar, en mi opinión, de un sistema que da dinero gratis para empezar, dinero semilla público, a una excepción de impuestos a aquellas empresas que empiecen a generar beneficios. No podemos taxar a gente o poner impuestos a gente cuando apenas empieza a creer la empresa. La mejor manera de dar ayudas es no con dinero gratis a todos, sino ayudando, reduciendo o eliminando los impuestos a aquellas personas o aquellas empresas que empiezan a generar hasta un cierto nivel de beneficios. No podemos seguir promocionando el café para todos en investigación. Es necesario apostar por los mejores y apostar decididamente con inversión pública real, no con un café para todos que no sirve para nada. Otro aspecto general que me gustaría destacar es que España tiene que apostar por tres o cuatro áreas prioritarias en investigación para España y poner todos nuestros recursos y apostar en serio por estas áreas, sean las que sean, sea nanotecnología o no lo sea. Tenemos que apostar porque realmente España puede competir. Y finalmente hay que celebrar a los ganadores, a la gente que le va bien. Tenemos que pasar de la cultura de la envidia a la cultura de celebrar el éxito. Y esto es lo que estamos haciendo aquí hoy. Estamos celebrando gente. Gente con nombres y apellidos. O gente, como os ha dicho Teresa, que trabaja sola en laboratorio y que tiene que poner mucho esfuerzo. No, en España tenemos que celebrar el éxito y el esfuerzo y alegrarnos de forma genuina cuando a la gente le va bien. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí con los premios TIRAR35. Muchas gracias a todos. Bueno, pues seguramente estamos todos de acuerdo en que podríamos estar escuchándote todo el día, la verdad. He recibido muchísimos tweets y mucha gente está emitiendo opiniones al respecto. Estos días estamos oyendo a mucha gente hablando del premio Nobel. Y bueno, ¿por qué grafín es importante? ¿Cuáles son las limitaciones técnicas del grafín? Bueno, el grafín es un material único porque si vemos cuántos materiales son conductores y transparentes, no hay muchos. Si necesitamos materiales con este tipo de propiedades y queremos expandir, extender o mejorar la eficiencia de los paneles solares. Y si queremos trabajar, por ejemplo, con la división del agua, etc., necesitamos materiales que sean transparentes y puedan conducir la electricidad. Así que este grafín puede combinar una baja densidad con una gran fuerza mecánica, transparencia y conducción eléctrica. El problema es que no contamos con los materiales, a veces con las propiedades adecuadas. Para eso sirve la nanotecnología, para conseguir materiales con propiedades nuevas. Así que no tenemos que quedarnos con la silicona para las placas solares, pero podemos utilizar carbono para las placas solares. Pero al tener este material nuevo en esta tabla periódica tridimensional, es mucho mejor el utilizar el carbón. Bueno, pues era negro, no tenía conductividad, etc. Ahora podemos utilizar este nuevo material. Bien, creo que la otra pregunta que surge a menudo es un nuevo material, pero antes hablábamos de los tubos de carbono, hace 10 o 20 años, y creo que la diferencia de los nanotubos de carbono y este grafín es que podemos procesarlo de forma diferente y es compatible con los procesos que utilizamos en la semiconducción. Mientras que con los nanotubos de carbono tenemos que encontrar otra forma de hacerlo y esta nueva tecnología se ha agregado al producto. Hay una norma general que para cualquier material nuevo, para que tenga éxito, no es solamente crear el proceso, pero este proceso tiene que ser compatible con lo que ya se está utilizando, con lo que ya se tiene. Esa sería la clave. Y otra pregunta que normalmente me hacen es, es bastante fácil convertirse en un empresario de tecnologías informáticas, tecnología de los videojuegos, pero en el caso de la nanotecnología es otra liga, es la liga del millón de dólares. Si queremos entrar en este ecosistema o crear este ecosistema en un país como España o Sudamérica con economías emergentes, ¿tenemos que hacer realmente estas grandísimas inversiones de dinero para conseguir algo en el mercado? Bueno, no. El problema que aparece con cualquier cosa que se extrae de las universidades de la ciencia es que va a ser muy largo y mucho más caro que con cualquier otro tipo de herramienta en redes. Pero Javier estaba mencionando anteriormente con catalizadores y diagnósticos médicos. El resultado final es que es algo muy transformador. No es algo que tenemos y mejorarlo, sino que es algo que nos permite no solo comunicarnos de mejor forma, sino que estamos intentando hacer cambios increíbles, cambios en los fundamentos de la ciencia para poder contar con energías limpias para, por ejemplo, el caso de los diagnósticos médicos, etc. Si vamos a trabajar a lo grande, si vamos a construir, por ejemplo, un nuevo producto de IBM, eso va a necesitar dinero, pero también tener una visión general. Y por el momento lo que tenemos es un gran potencial científico y tenemos que trabajar más duro para poder sacar todo eso de ahí. Hay oportunidades que añadir un valor importante, es decir, no se trata solo de crear un material. Por ejemplo, en el caso de los nanotubos de carbono, etc., se hacen unas mejoras, pero la idea clave es cómo coger esos productos que tenemos y utilizar valores añadidos que verdaderamente cambian el mundo. A medida que la nanotecnología progresa, creo que esto es algo también muy transversal, que afecta a diferentes industrias. Y me gustaría que me explicaran en los próximos años, en la próxima década, cuáles son las industrias en las que esta nanotecnología va a interferir. Bueno, pues está claro que la nanotecnología va a tener un impacto en la energía, porque actualmente es la tecnología en el área de salud. No tenemos, en muchos casos, los materiales necesarios para el tipo de aplicaciones que queremos desarrollar, por ejemplo, en el caso de los diagnósticos. Lo que podemos hacer con las nanopartículas, lo que queremos hacer es que vayan directamente, por ejemplo, a un tumor, que puedan tratar el cáncer de una forma que sea tan selectiva que estos medicamentos solamente vayan a terminar con las células afectadas por el cáncer. Una vez más, las limitaciones que tenemos es que no contamos con los materiales que nos den, por ejemplo, una capacidad del 40% o el 50% a bajo coste. Si contáramos con estos materiales de expansión de conducción, entonces se podría comenzar a ofrecer todo esto. Si vemos la gran cantidad de ciencia y de oportunidades que hay ahí fuera en términos de lo que nos va a costar, bueno, esto dependerá del tipo de fabricación. Pero así contamos con una visión grande. Si queremos cambiar lo que tenemos, eso va a suponer dinero. Pero si queremos mejorar la calidad, eso se puede hacer. En general, depende sobre todo de cuán extenso es el sueño que tengamos. Bien, creo que alguna de las cosas que hacemos como científicos es monitorizar muchas de las aplicaciones de la nanotecnología e intentar predecir dónde podrán estar los mercados a la hora de tomar nuestras decisiones de mercado. En el caso del sistema sanitario hay una convergencia entre la biotecnología, tecnología informática y la nanotecnología. Si nos centramos en áreas como, por ejemplo, el desarrollo de medicamentos, hemos visto que estamos con proyectos de mil millones de dólares y eso en diez años va a seguir aumentando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tal y como dijo Javier, una vez que contamos con enfermedades como, por ejemplo, el cáncer, lo que queremos verdaderamente es dirigirnos estrictamente a esas células tumorales para poder terminar con ellas en lugar de afectar a todo el cuerpo, tal y como ocurre con la quimioterapia, que verdaderamente es como envenenar el organismo. Entonces, tenemos el potencial para que muchas enfermedades de las que ahora podrían matarnos se pueden convertir en enfermedades crónicas, como por ejemplo el VIH, que anteriormente significaba la muerte segura y ahora se convierte en una enfermedad crónica. La cura del cáncer, por supuesto, es algo muy complejo porque hay muchos tipos diferentes de cáncer, etcétera, pero en el caso de los tratamientos vamos a ver muchos avances en los últimos diez años. Y eso es muy importante para el campo sanitario simplemente porque contamos con una población que sigue aumentando en lugares también como Japón, perdón, China, Asia, que se están tratando y diagnosticando enfermedades en las etapas más tempranas y eso hace que se quite mucho peso de este sistema sanitario. Bien, muchas personas están hablando de cómo la nanotecnología está evolucionando de forma exponencial, como la ley de Moore, pero lo interesante es que eso se puede combinar con el crecimiento exponencial de los sistemas informáticos, de la biotecnología, porque de hecho se está construyendo, se está creando redes que interconectan, unos apoyan a otros y de esa forma todo va mucho más rápido. Tenemos un par de minutos más y me gustaría que hicieran una predicción o quizá proyección a largo plazo de aquellos sueños que se podrían conseguir con el tiempo. Bueno, pues creo que ya hay muchos sueños relacionados con la nanotecnología. Hemos apuntado muy alto, así que también quiero ser realista. A largo plazo, un sueño para tener la nanotecnología sería si realizamos la investigación suficiente que debemos hacer, tenemos que dar pasos muy concretos a la hora de aplicar esa nanotecnología, construir sobre lo que ya está ahí, generar de nuevos materiales, reforzar este espíritu empresarial. Si somos capaces de hacer todo esto, vamos a ver mucha más energía limpia, tratamiento del cáncer más específico y materiales más ligeros y adecuados. En el campo de la energía, que es el campo en el que soy experto, creo que la nanotecnología va a suponer una eficiencia de la energía, un ahorro de energía. Nosotros conducimos los coches y, bueno, el peso de los coches, por ejemplo, va a cambiar. El aislamiento en los edificios... Vamos a contar con un gran empuje en el futuro. Bueno, si nos centramos en hacia dónde vamos con la nanotecnología, ha habido cambios fundamentales en la forma en la que utilizamos los materiales. Ahora mismo, para la creación de un material, se producen muchos desechos, pero a medida que vamos transformándonos, yendo desde abajo arriba o arriba abajo, se produce un crecimiento, como decíamos anteriormente, en el caso de la biotecnología. No es algo que sea perfecto, pero nos vamos convirtiendo en más sofisticados poco a poco. Así que con el tiempo lo que veremos es que las cosas serán más sostenibles. Los recursos estarán más disponibles para todos. Bueno, quizás es un escenario utópico, pero va a suponer una facilitación de los procesos para poder, de hecho, proveer para estas 10.000 millones de personas que habrá en el futuro. Muy bien, Javier. Pues en la última diapositiva de su presentación hablaba de un mensaje que es el que yo quería transmitir. de esas seis o siete líneas, sobre todo quería hablar del hecho de celebrar la innovación, celebrar la esencia y el éxito. Muchas gracias por estar aquí. Espero que podamos contar con mejoras en los próximos años. Gracias. Les deseo lo mejor. Bueno, llegamos al final del primer segmento de esta mañana. Vamos a hacer una parada de media hora y a las 12 nos vemos para hablar de biotecnología. Tenéis un coffee break arriba en el sitio donde pusimos el bufé ayer y hemos abierto la sala donde tenéis también expuestas 25 compañías, también muy disruptivas, y a todos nuestros sponsors para que podáis un poquito investigar durante esta parada. Gracias. Nena, el disruptivo lo usan como...